¡Suscríbete al canal! Este sábado 18 de febrero del 2017, le presento la información más relevante hasta este momento. Adelantó que en breve pondrán en marcha una campaña en medios de comunicación electrónicos y prensa escrita para brindar algunas recomendaciones a la ciudadanía y amas de casa, toda vez que con las altas temperaturas algunos alimentos tienden a descomponerse muy rápidamente. Agregó que el consumir alimentos o beber agua que contienen contaminantes dañinos para la salud provoca diarreas, vómitos que se presentan al momento o días después de la ingesta de alimentos en mal estado. Para TVO, noticia al momento de cuarto poder, Harald Flores. Tuvo que en el municipio de Tuxtla, Gutiérrez, operan más de 600 taxistas piratas donde carecen de las concesiones y de los permisos para poder trabajar en el municipio. Dijo que además de lesionar la actividad del sector transportista regulado en Tuxtla, la presencia de taxistas piratas representa un verdadero peligro para la población, toda vez que estas unidades se han visto involucradas en la comisión de diversos delitos. En Tuxtla se ha reportado asaltos a casa habitación y a usuarios en donde se han utilizado taxis para la comisión de estos delitos y que a decir de los propios concesionarios, son unidades particulares que han sido modificados como transporte público. Vázquez Martínez señaló que muchos transportistas han llevado más de 20 años solicitando una concesión para poder trabajar, sin embargo, estos se otorgan a los denominados pulpos de transporte, por lo que consideró importante que las autoridades en el sector realmente revisen los documentos de cientos de trabajadores del volante que están pidiendo una concesión y que hasta el momento se les ha negado. Para TVN Noticias al momento de Cuarto Poder, informó Carlos Burguete. El FIDEICOMISO para el ahorro de energía eléctrica cuenta con un programa denominado Ecocrédito Empresarial, en donde micros y medianos empresarios de Chiapas pueden sustituir sus equipos eléctricos viejos y obsoletos por aparatos nuevos y que están destinados a reducir el consumo de energía hasta en un 40%. Ecocrédito Empresarial es un programa que va dirigido a las pequeñas y medianas empresas que buscan sustituir viejos equipos electrónicos por equipos de alta eficiencia energética, donde uno de los requisitos que se pide es que la MIPIME cuente con más de un año de operación, así como tener una tarifa eléctrica comercial de dos, tres o más. El interesado debe estar dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como persona moral, además de estar en el régimen de pequeños contribuyentes o persona física con actividad empresarial. Los pequeños empresarios y comerciantes que cuenten con refrigeradores comerciales, equipos de aire acondicionados, motores eléctricos, entre otros, pueden acceder a este tipo de crédito. Para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder, informó Carlos Burguete. 5.400 empresarios y comerciantes pusieron en marcha estrategias con el fin de fortalecer e impulsar la economía en el Estado ante despidos laborales e incremento de costos en insumos, esto de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial CCE. El presidente del CCE, David Zamora Rincón, informó que son cuatro las estrategias principales en donde se pretende mantener las fuentes de empleo actuales de las empresas con el fin de no afectar en los ingresos de las familias chiapanecas. Además mencionó que se optimizarán recursos en las empresas como la energía eléctrica, gasolina y gas para hacerle frente a la economía actual en el Estado, con eso se tratará de aminorar costos de mantenimiento. Puntualizó que son 18 sectores productivos en la entidad como la construcción, vivienda, hoteles, restauranteros, gasolineras, pequeños propietarios, entre otros, que fomentarán el consumo interno, en donde se pretende que se genere un autoconsumo con el fin de generar recursos económicos dentro del mismo Estado. Para finalizar, recalcó que el sector turismo aún sigue sin recuperarse, por completo después de los más de 120 días del bloqueo magisterial, aunado con que hasta el momento aún siguen existiendo bloqueos en carreteras principales, como la de San Cristóbal y Palenque, en donde el Consejo Coordinador Empresarial solicita a autoridades cesar este tipo de acciones. Para TVO de Cuarto Poder, Andrea Tavera. En Chiapas, la flor de Cuchunuc tiene diversos usos, dentro de los que destaca su contribución a la gastronomía, así también es reconocida como especie de árbol con buena madera debido a sus propiedades y características maderables. El curador general de exhibición de flora silvestre del Jardín Botánico, Dr. Jovesino Miranda, Manuel Rivera Jaramillo, indicó que a pesar de que esta especie es conocida como matarratón, cocoite o cacahuanache, se encuentra en casi todo el país, Chiapas es el único Estado que lo utiliza como ingrediente culinario. Ante esto, se realizará la Feria Gastronómica de la Flor de Cuchunuc, la cual se llevará a cabo este 24 y 25 de febrero, de 4 a 9 de la noche, en el Parque Santo Domingo, ubicado en el centro de la capital, en donde habrá conferencias, eventos artísticos y una muestra gastronómica con platillos preparados con esta flor. Para TVO de Cuarto Poder, Andrea Taver. El puente antirantado La Concordia Rizo de Oro es una obra de la ingeniería mexicana que por sus características se encuentra entre las tres mejores del país, misma que actualmente se encuentra en un 74.24% de avance físico y 75.8% del financiero, según detalló el residente de obra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, José Abel Castillo, y constatada por la Asociación de Empresarios Chepanecos de la Industria de la Construcción, en representación de su presidente, Óscar Octavio Marina Alegría. El diseño del puente es el de una sección de 12 metros de ancho para dos carriles de circulación y sus accesos. Cabe acotar que por la extensión de su claro central, de 348 metros, es el tercero de mayor dimensión a nivel nacional, solo superado por el puente Tampico, con 360 metros, y el baluarte, con 520 metros. El puente tirantado tendrá dos apoyos para colgar los cables, formados por cuatro semi-arpas de 14 cables cada uno, y con una estructura que soportará el claro central. Así, en las dos velas laterales, el proceso será de empujado, mientras que para las centrales, éstas serán llevadas por el margen del vaso de la presa de la angostura, para posteriormente serizadas por una grúa hasta su posición final. Cuenta con un apoyo de acero inoxidable y una almohadilla para que la carga sea completa, y bañado con una capa de teflón en la parte inferior, a la cual se le coloca una brasa que alimenta el puente conforme pasa por los apoyos. Esto hace que la fricción disminuya para poderlo empujar. Esta obra cuenta con una inversión de 430 millones de pesos. Con imágenes de Marcos Osorio, para TVO Noticias Momento, de Cuarto Poder, Diana Ramírez. A deuda a la Secretaría de Desarrollo Social Delegación Chiapas, a las más de 300 instancias infantiles, en suma la cantidad de 10 millones de pesos, revelaron mujeres responsables de estos espacios en la capital del estado. Las afectadas ante la aflicción de que el ingreso que perciben de manera quincenal en favor de los menores que son atendidos en estas estancias, no lo han recibido, acudieron a las oficinas de la Coordinadora Estatal de Estancias Infantiles en Chiapas, Julia Concepción Nuricumbo, para pedirle una explicación respecto de lo que pasó con su pago. Sin embargo, no fueron atendidas. Preocupadas en no poder garantizar la seguridad de la población más vulnerable de la sociedad, que son los niños y las niñas, de estas instancias infantiles a su cargo, ante esta eventualidad que ponía en riesgo a las personas que se encuentran en este espacio e inclusive seguir brindando el servicio por falta de recursos y suspender la continuidad de sus operaciones, se trasladaron a las oficinas del delegado en Chiapas de la Secretaría de Desarrollo Social, Miguel Prado. Revelaron que al no encontrarse el delegado federal, fueron recibidas por el subdelegado de Administración, Emilio Rabasa, quien amablemente les explicó la situación. En ese sentido, a decir del funcionario federal, la falta de pago de la quincena correspondiente al mes de febrero para las alrededor de 370 instancias infantiles que se encuentran en Chiapas, se debe a que los movimientos monetarios se realizan a través de la banca y al ser fin de semana, el depósito les aparecerá en sus cuentas hasta el día lunes. Para TVO Noticia al momento de cuarto poder, Jara el Flores. El zoológico Miguel Álvarez del Toro alberga 1.600 animales, de los cuales 800 han sido rescatados por las diferentes dependencias encargadas de la protección al ambiente, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Ambientales, FEPADA. Al respecto, el director del SOMAT, Carlos Gichas Romero, indicó que la colaboración con esos organismos se mantienen, por lo que se continuará recibiendo especies endémicas del Estado para un resguardo dentro de las instalaciones del zoológico. Además, informó que en caso de no poder recibir o alguna especie, los organismos para la protección ambiental en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente se encargarán de trasladar al ejemplar a criaderos o a los más de 600 unidades de manejo ambiental UMA que existen en Chiapas. Para TVO de Cuarto Poder, Andrea Tavera. A partir de hoy, sábado 18 de febrero, los precios de la gasolina y el diésel comenzarán su variación diaria e inician este proceso con una ligera baja en los precios máximos promedio del país, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La dependencia detalló que los precios máximos vigentes hoy disminuirán dos centavos por litro, con lo que la gasolina magna será de 15.97 pesos por litro, el de la gasolina premium de 17.77 pesos y del diésel de 17.03 pesos. Las medidas de austeridad y el uso de los ingresos excedentes del gobierno federal que pudieran generarse por el mayor tipo de cambio y el petróleo con respecto al presupuesto para este 2017 es lo que permite tener movimientos más graduales de los precios máximos de los combustibles de una manera fiscalmente responsable, explicó. Para TVO de Cuarto Poder, Andrea Tavera. Para consultar más detalles puede ingresar a www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. A través de las redes sociales lo invitamos a que nos siga en arroba cuartopoder.mx para consultar más información al momento. Que tenga un excelente fin de semana. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!